Gente, bienvenidos a una nueva reacción acá, de parte de WFGP, en el Madfuckin Remix. En este momento estoy en Los Ángeles. Muchos que siguen mi canal secundario saben que estoy en Los Ángeles. Este es el hotel, básicamente. Y estos son ya los últimos días. Esto no debería estar acá. Estos son ya los últimos días los que me estoy quedando. Por eso ya hay algunas cositas como ordenándose. Bueno, acá está mi pijama. Esto es mi pijama. Pero ven que, bueno, están las zapatillas acá. Ahí creo que se ve la valija. No sé que la valija se ve siempre. Bueno, pero ya me estoy yendo, gente. Ya mañana me voy. Pero antes de irme dije, pará. Hay un par de temas que tengo que reaccionar. Así que los vamos a reaccionar el día de hoy. Y bueno, eso. Ulises Bueno, Roger King, Big One. Mentiras. Crossover número 3. Me acuerdo que Zil me había dicho, estate atento a más o menos 25 de julio por ahí. Y yo dije, ¿qué pasa? Vos estate atento. Y yo dije, si se viene doroso, debe ser el crossover 3. Eso ya me lo veía venir. No me esperaba esta dupla, Ulises Bueno y Roger King. Pero bueno, vamos a escucharlo y vamos a opinar. Pará, perdón. No sé. ¿Está en HD? ¿Está en HD? ¿Lol? Vamos a poner un 4K. Se buguea todo. Ah, sí. Anda, bueno. Te dijeron. Es, está en peligro. Que ando en una y que ya no te quiero. Que me vieron con otra en el club. Pero eso solo son fake news. Y que no digan mentiras sobre... No. Pará, chao, listo. Se cancela el 4K de la gente. Se pone en 1080. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un teque... Ah, quiero opinar. Pero es que sin vos no le estoy pasando bien. Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo. Y es verdad, pero pensándote... Mienteme, pero no me hagas sufrir. Que todavía te quiero aunque ya no me seguí. Mienteme, pero decime que sí. Que vos no sos la misma desde que yo me fui. Y no te borré de mí. Extraño besarte bajo la luna. Me iría corriendo para allá, pero los barricornos no son alámbricos. Son cableados, así que me tengo que quedar acá. Y si estuvieras aquí, quisiera tenerte, tocar tu cintura. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Me duele. Amigos, el día de hoy es muy bueno. Que pasemos solos otro frío invierno. Y de ti no me olvido. Cómo dejarte si te llevo conmigo. Nunca he podido arrancarte. Porque no te borré de mí. Extraño besarte bajo la luna. Y si estuvieras aquí, quisiera tenerte y tocar tu cintura. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Amigos, el día de hoy es muy bueno. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Lo que por ahí están viendo la reacción dicen. Para vos, lo único que vas a decir es eso. No, paren. Ahora nos vemos de vuelta y opinamos. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Ulises. De Córdoba. Capital. No, ya, aquí. Amigos, muy bueno. Muy bueno. No, 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 no. ¿Hay algo que haga mal, Big One? Aparte de usar este coso sin cablear. Porque tipo, esto está enchufado acá. Esto está enchufado acá. Pero esto no está enchufado. O sí. No, no está enchufado. Pero tengo entendido que lo graban ahí. Oh, no. Ay, no me acuerdo cómo había sido. Es manero. Me había contado que grababan por un lado el audio. No, no, bueno, no sé. Oh, ya está. Buena gente. Ese plano ya queda muy viola. Ya metí un par de transiciones vivo en como zoom. Fíjese. El blur. El motion blur. Esto está bueno. No, no fue un glow. Esas zapas yo las tengo. Esas zapas yo las tengo. Y yo sé que también extrañas. A mí me queda muy bueno. Lo hice bueno. Me queda re bien. Parece repiola. Ojo. Amor. Hoy es 14 de febrero. Y sin querer mandé un te quiero. Es que sin vos no la estoy pasando bien. No pasa nada, rey. Que algunos te dijeron que ahora solo fume veo. Y es verdad, pero pensándote. Mienteme, pero no me hagas sufrir. Que todavía te quiero. Que ya no me seguí. Mienteme, pero decime que sí. Amigo, ojo B1 con los crossover. Ojo. Arrancó con bueno. Che, quiero sacar música propia. He's doing fucking numbers. Gente, cinco palos en cuatro días. Ojo con B1. Ojo con B1. Ojo con B1. Que venga en stream. Igual sí. Reste para hablar con B1. Amigo, con B1 podemos hablar horas. Mienteme, desde que yo me fui. Esa parte es buenísima. Es el no hay nadie más. Del anterior. Sí, y no te borré. Extraño besarte bajo la luna. Y si estuvieras aquí. Quisiera tenerte. Tocar tu cintura. Y que no digan mentiras sobre... Me encantan las voces de los dos. ...entre los dos. No sé por qué... La homero rasposa de Ulises Wale. La voz súper suave de Rusher. Contrastan bastante piola y queda muy bien. Se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Me duele que pasemos solos. Otro frío y bien. Hay muchas cosas que contrastan los dos. Está todo vestido con ropa oscura. Rusher está vestido con toda la ropa clara. Rusher creo que no tiene tatuajes. Ulises Wale no está toda la cara entobada. Cosas. Y no me olvido. Cómo dejarte si te llevo conmigo. Nunca he podido arrancarte. Porque no te borré de mí. Extraño besarte. Esa parte es God. Porque no te borré de mí. Extraño besarte bajo la luna. Y si estuvieras aquí. Quisiera tenerte y tocar tu cintura. Que no digan mentiras sobre los dos. Ahí también metió una transición. ¿No? Tenerte y tocar tu cintura. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extraña. Ah, me encanta porque están cantando los dos re felices. Me encanta. Despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. A mí me está... El videoclip es muy lindo. El tema es muy lindo. Me encanta. Que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Ulises. De Córdoba. Capital. Rú, ya, y. ¡Vamos! No, amigo. Muy bueno. Muy bueno. No, 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 no. Bueno, tercer crossover. Tercer, bueno, justamente crossover creo que la idea es juntar dos artistas totalmente distintos. Que no los veía juntos. Juntarlos. Tercer estilo musical que B1 hace en sus crossovers. O sea, acá metió un poquito de cuarteto. No, no, me encantó, me encantó. Y tercera vez que B1 cambia la foto de perfil haciéndola juego con la de, bueno, la del último tema. A mí no, no, le voy a comentar, le voy a comentar. Te superás. Super... ¡Ay, Dios! Perás cada día. Te amo. Este comentario se va a perder entre los comentarios. Bueno, nada, gente. Yo no quiero comentar. Son las 7 de la mañana en Argentina, pero yo no quiero comentar. Así que nada, gente. Me despido con esta reacción. Me encantó. En serio, muy bueno. Le mando un shoutout a B1, a su equipo, a Ruger y a Ulises Bueno. Sería un honor tener a cualquiera de los tres. O porque los tres juntos. No, me apostaba. Como siempre digo, gente, están invitados a participar de un stream mío. Ahora que estoy a full con las entrevistas. Cuando quieran, muchachos. Son bienvenidos a casa. ¿Cuándo vuelvan? Porque ahora no. Si van ahora, no voy a estar yo. Pero nada, gente. Me las piro. Los amo. Los amo. Los amo. Los amo. Adiós. 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 Adiós.